Un mundo de nieve es muy blanco como ves, un paraíso con frío y nuevos ángulos, un gato vino al lugar y amigos de hielo que cantan en el bosque mágico de nieve. In the forest, magic, snowy forest, jugamos al sol, contando un, dos, tres, un lindo bote de hielo nos lleva a pasear, y aunque de nieve es sol, sentirás un calor de amigos en el bosque mágico de nieve. En el bosque, mágico de nieve, en el bosque, in the forest, magic, snowy forest. ¿Qué otros amigos de nieve podemos conocer? ¿Quién es ese patinando en el lago? ¡Yes! ¡A penguin! ¡Un pingüino! ¡Hola! ¿Y quién es ese amigo de nieve detrás de ese árbol? ¡Así es! ¡Un oso polar! ¡A white bird! ¡It's a pleasure! ¿And who's coming there? ¡Yes! ¡A butterfly! ¡Una mariposa! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¡See you later! Y siempre que sonrío, mis amigos de nieve están contigo en el bosque mágico, en el bosque mágico, en el bosque mágico de nieve, en el bosque mágico de nieve. ¡A